En el marco de las celebraciones del Bicentenario, se dio inicio en la comuna de Talagante al Campeonato Mundial de Cuecas, con participantes de Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos, entre otros países participantes. El alcalde Raúl Leiva se mostró satisfecho con esta jornada única y exclusiva. Oye, felices de recibir el Bicentenario en nuestra comuna, con la fiesta de la tiranidad y con el marco del Campeonato Mundial de Cuecas. Así que felices de recibir a todos los chilenos que vivieran extranjeros, que vengan a competir en el octavo de junio del Campeonato Mundial de Cuecas a nuestra querida comuna de Talagante. El campeonato va a durar tres días, el 17, 18 y 19 de septiembre, y esperamos coronarlo con un gran juegazo el día 19 de septiembre. Todas estas actividades se desarrollan en el recinto de la chilenidad de Talagante.